Era su silueta, cada noche en la ventana Una fantasía convertida en realidad En la ceremonia, antes de dormir se preparaba Algo de gimnasia, para estar en vaya forma Luego la pijama, terminaba el show Solo algunas veces, mi conciencia me pegaba Aquello ya era una adicción Nunca pude hablarle, cuando estuve cerca Ni saber su nombre, ni ella mi afición Hoy que se ha marchado, vivo prisionero De aquella angelical visión Nunca estuviste conmigo Y tus tres lunares de memoria sé El de la rodilla, el de tu mejilla El que solo yo podría morder Hasta con los ojos cerrados De esos tres lunares podría yo encontrar El de la rodilla, el de tu mejilla Y que solo yo podría devorar Si se apareciera, frente a tu ventana Por favor me llamar Por favor me llamas, deja dirección No intentes mirar la cor, haz lo que te digo Los lunares causan adicción Nunca estuviste conmigo Y tus tres lunares de memoria sé Y tus tres lunares de memoria sé Solo yo podría devorar Recuerdo bien su silueta Frente a mi ventana, tras de su balcón En la ceremonia, en la ceremonia En la ceremonia, antes de dormir Y tus ojos cerrados Y tus ojos cerrados Esos tres lunares podría yo encontrar El de la rodilla, el de tu mejilla Que solo yo podría devorar Me tomaría una vida Esos tres lunares de verme llenar ¡Suscríbete al canal!